La violencia contra la niñez o contra las mujeres siempre ha sido abordada por el Estado reactivamente. Es decir, cuando ya sucedió todo este despliegue del Centro de Emergencia Mujer que a lo largo de distintos gobiernos se han venido incrementando, son básicamente reactivos. Eso está muy bien y es importante, pero eso no es suficiente, eso no va a solucionar el problema. El problema es la prevención. El día de hoy se ha aprobado un plan financiado por la cooperación española articulado por el Ministerio de la Mujer y va a ser supervisado por la Defensoría del Pueblo que tiene como propósito, en primer lugar, articular al Estado porque el Estado está muy desarticulado. Cada institución trabaja por su lado. Segundo, generar información respecto a esto que está sucediendo para que se puedan evaluar las políticas públicas. Y en tercer lugar, el rol de la Defensoría es justamente supervisar y activar al Estado para prevenir esta situación. Estas situaciones no deben repetirse, se van a repetir si es que no articulamos prevención. Es muy importante además la convocatoria de la academia, las universidades, los gremios empresariales. Gracias. Gracias.